anteriormente para utilizar títulos de After Effects en Premiere teníamos que renderear y crear todo o sea, rendereamos, tiramos a Premiere y de ahí manejamos el título cosa que se hacía un dolor de cabeza y de una versión hacia acá, de algunas versiones hacia acá apareció gráficos esenciales creamos un archivo en After Effects y luego lo importamos en nuestro programa de Premiere por ejemplo estos archivos, este es un título y si ustedes ven, pues prácticamente son 168 kilobits que no pesa nada ¿cómo se hace? vamos a la práctica vamos a crear primero aquí rectangular, porque eso es lo que estoy haciendo ahorita a este rectangular le voy a poner que trazos no quiero le voy a decir que este relleno lo quiero de este color que está acá muy bien, de ese color y este lo desaparezco, nada más ya, muy bien, aquí importante recuerden el punto de anclaje en la mitad del archivo y este de aquí está aquí, le voy a poner una tolerancia de 80 prácticamente tenemos nuestro rectángulo lo que queremos hacer es un título que aparezca aquí en la parte de arriba nada más, así de simple y ahí que vamos a hacer colocar texto esta parte es muy importante que tomen en cuenta porque a veces tenemos tipografía fuentes que no son aceptados por Premiere en esta forma de trabajar y Premiere si tú pones X fuente con negrillas por ejemplo no te lo va a detectar ya te explico de qué estoy hablando pero bueno vamos a poner aquí en vivo vivo ya este a ver en vivo vamos a dejarlo en vivo nada más no nos vamos a complicar y aquí tenemos el texto en vivo recordemos para trabajar esto importante punto de anclaje a donde quieran ponerlo yo en este caso el punto de anclaje lo voy a poner en medio del texto y es donde lo tengo entonces aquí tenemos dos cosas tenemos el texto y tenemos ahí tenemos el texto y tenemos la base muy bien un poquito más ahí vamos a coger estos dos objetos y los vamos a centrar ahí y ahí listo entonces si yo quisiera animar esto en vivo recuerden y pasarlo a otro programa tenía yo que renderearlo y hacerle todo lo que quisiera hacer pero ahorita con gráficos esenciales vamos a ver que es súper suave muy bien vamos primero a hacer una transición con estos dos archivos vamos a seleccionarlos los dos a ver uno y dos y luego vamos a poner posición porque lo que voy a hacer es lanzarlo de derecha a izquierda nada más o de izquierda a derecha me voy para atrás y de esta forma ya correría un segundo hasta que sale el envío vamos a poner F9 y vamos a hacerle que salga más rápido y que termine llegando más despacio los dos archivos ahí va entonces ahora tardarán un segundo en llegar hasta acá bien puede que esté muy rápido puede que esté muy lento ustedes deciden hacerle más adelante o más atrás listo en este caso quiero que el fondo llegue primero luego el texto eso así esa podría ser una opción ahora voy a hacer otra cosa voy a dejar que el background llegue pero el texto no quiero que venga con él sino que el texto escale entonces para eso pues nos vamos a escala activamos reloj me voy más atrás y pongo la escala en cero de esa forma cuando llegue ya bueno en este punto este tutorial es para las personas que ya saben hacer títulos por eso no me estoy deteniendo mucho en explicar por qué y dónde agarro el escala y posición y no sé qué no ya en este punto ustedes deben de saber saber crear títulos ya ahí por ejemplo a ver entonces aparece y luego el título aparece escala ahí va vamos a ver otra vez listo muy bien entonces en términos general ya tenemos el título en vivo en vivo listo aquí hay dos cosas importantes qué es lo que quiero hacer con este título solamente va a tener esos mismos caracteres siempre porque la idea es crear ahorita nada más un título que yo pueda modificarlo por ejemplo ya no le voy a poner en vivo le voy a poner el Carmen Santo Domingo etc etc entonces por tal motivo cuántas letras van a estar aquí dentro es importante que tomes en cuenta en cuenta porque en llevamos dos tenemos un espacio que sería tres y tenemos cuatro letras más que en total serían siete entonces si yo en este texto cuando esté en Premiere le cambio en vivo y le voy a poner por ejemplo el Carmen si ven ustedes ya cambio de tamaño entonces por tal motivo este este sólido que tengo en la parte de abajo pues ya no me alcanza para poder poner el Carmen qué alternativas habría pues lógicamente escalar el texto y ajustarlo a donde quiera ajustarlo listo tomen en cuenta aquello ahora cómo pasar esta clase de opciones para que en Premiere pueda yo cambiarle tipografías este tamaño posición fácil vámonos aquí muy bien iríamos a ventana y activaríamos gráficos esenciales essential graphic ya yo lo tengo habilitado aquí no aparece nada todavía entonces qué tenemos que hacer aquí en principal en título yo le puse título de techo a este proyecto a esta secuencia entonces más abajito dice al final al final dice definir el póster check aparece en vivo entonces es el previo que me va a aparecer en Premiere para ser más fácil y poderlo encontrar ahora aquí arriba le voy a poner el título con el que lo quiero encontrar dentro de gráficos esenciales en Premiere título techo ya pero aparte de aquello al inicio yo le estoy poniendo ciudad al día porque es el proyecto cosa que para encontrarlo aquí en Premiere como verán aquí aquí si ven primero voy a encontrar C A D C A D y ahí el título con el cual estoy trabajando muy bien entonces tenemos animación tenemos el título con el que lo vamos a encontrar aquí hemos elegido la secuencia con la cual estamos trabajando y definimos el póster ahora aquí es donde vamos a agregar qué opción puedo yo cambiar dentro de Premiere vamos aquí aquí en esta opción nos dice pues solo mostrar las propiedades compatibles o sea que yo puedo que puedo darle al al texto pues qué opciones puedo darle entonces primero lo que necesito es el texto porque el texto recuerden que lo voy a cambiar entonces necesito primero el texto en vivo este en vivo recuerden que puedo cambiarlo después ya qué más necesito necesito una escala lógicamente porque el texto va a escalarse de más o de menos entonces necesitamos trabajar en escala y necesitamos trabajar en posición también porque puede que tenga que moverlo para la derecha o para la izquierda el texto muy bien quiero tal vez tener opciones del sólido que está aquí abajo posiblemente me convenga entonces yo copio rectángulo y tal pero en este caso solamente quiero tener poder sobre el texto no sobre el color del background que tengo aquí así que prácticamente eso es lo que hago ahora la tipografía que estoy utilizando aquí es una fuente de Popium Ball o sea una tipografía o una fuente que no viene dentro de los programas de edición o de texto o tal y ahí se presenta un problema que cuando yo paso esto al Premiere pues no encuentro la fuente y se aplica una fuente predeterminada y al fin me cambia la realidad de mi trabajo entonces que hacemos lo siguiente fíjense bien esto que yo estaba como loco también buscando y no encontraba aquí en la parte derecha del texto dice editar propiedades en esta parte de editar propiedades le vamos a decir habilitar la selección de fuentes personalizadas habilitar ajustes de tamaño de fuente habilitar estilos si así lo quieres entonces yo habilito los tres y pongo aceptar y como ven aquí tengo ya tamaño tenemos qué fuente es y qué estilo tiene entonces posiblemente la escala que agregué primerito como que ya no es tan importante porque ya voy a jugar con la escala de arriba entonces lo suprimo y tendríamos prácticamente agregado la fuente y la posición derecha izquierda arriba abajo ya prácticamente es lo que quiero y vamos a hacer lo siguiente aquí se hace la magia exportamos ponemos guardar buscamos la carpeta donde localizar yo tengo ya una definida pongo guardar pongo guardar y aquí es justo donde aparece la alerta donde dice hey pilas que no tienes la fuente no es una fuente original de adobe por tal motivo no la vas a encontrar pero no pasa nada con los ajustes que yo le hice pues ya verán que todo vamos bien muy bien cómo tirar el título aquí pues fácil nos vamos a más buscamos la carpeta donde está caso contrario pues nos iríamos a la carpeta y arrastramos título de techo y lo soltamos aquí en gráficos esenciales en premiere si no lo tienes recuerda ventana gráficos esenciales ahí tú pones a la mano la ventana y luego tiramos en el techo o sea el título de techo al premiere esperamos un ratito que se cargue y ya lo veremos aquí por ejemplo mira aquí está sea de título techo como lo tiramos acá pues fácilmente vamos a tirarlo aquí y aquí me va a pedir aquí me sale la alerta no tienes la fuente popping no sé qué no sé cuánto por tal motivo se aplicará una una predeterminada pero no me importa ahora sí como puedo editar este texto aquí pues clic y en la parte de derecha acá me aparece la información entonces como se llamaba la letra se llamaba popping y estaba en modo ball y como ven ya tenemos esta opción aquí para poder colocar la fuente que yo necesito tener tamaño recuerden tamaño y con la posición acá pues yo me estoy asegurando que estoy arriba o abajo digamos nuevamente que le voy a cambiar el título que les dije el carmen entonces este título va a sobresalir sobre el cuadrado que yo le hice o el rectángulo que le hice entonces aquí es donde aplicamos el tamaño y como ven ahí estaría ahora que necesito hacerlo para un lado para otro verdad con esta forma yo lo estoy centrando ya y de esta forma vemos que ya tenemos el título cambiándole lo que quiera cambiarle Quito por ejemplo Quito ya y como vemos Quito nos da la oportunidad de poderlo ampliar más entonces amplio el tamaño hasta donde pueda lo que hago es nuevamente centrarlo ubicarlo y de esa forma ya tendríamos el título para las transmisiones en vivo que hiciéramos nosotros de una forma fácil efectiva y lo mejor de todo que una vez que ya el diseñador de movimientos de video ya tenga todo esto le pasa a todo el equipo de trabajo y una vez que tenga todos los títulos pues mire no pesa nada tranquilamente se manda por WhatsApp por un correo por un enlace y son súper fácil de aplicar lo único que la otra persona debería tener estas fuentes instaladas el Popium por ejemplo y se aplican prácticamente pues así de simple sin tienes dudas en la parte de abajo ahí estamos encantados de poder recibir las consultas ya sabes suscribirte seguirnos sigue la página de Ciudad al Día sigue mi página de Locutor Over Voice y sigue también aquí la página de Over Mendoza la piscina la piscina